habrá frontal combate al delito e impunidad se aplicará justicia sin miramientos arturo núñez cárdenas tabasco 2 de junio profesionalizar las corporaciones policíacas fortalecer el poder judicial y dignificar los ministerios públicos a fin de combatir de manera frontal eficaz y oportuna la delincuencia en cualquiera de sus expresiones y con ello devolver a la gente la tranquilidad en su integridad personal y su patrimonio fue el compromiso contraído por arturo núñez jiménez al encabezar el foro ciudadano seguridad pública y justicia celebrado en este municipio en el décimo cuarto evento de este tipo organizado para ofrecer propuestas claras a las demandas más sentidas de los tabasqueños el candidato de la izquierda integrada por el prd pt y movimiento ciudadano afirmó que en su gobierno todas las autoridades involucradas en la lucha contra el delito y la impunidad desde el mandatario estatal hasta el más modesto policía pasando por ministerios públicos y jueces deberán estar al servicio de la sociedad y nunca de los delincuentes luego de asegurar que el uso de la fuerza legítima del estado se hará en última instancia y sujeto a protocolos estrictos arturo núñez dijo que en su administración se priorizará el cumplimiento íntegro de la reforma constitucional penal de 2008 la cual estableció la oralidad de los juicios y la garantía de la presunción de inocencia ello se realizará precisó ante un auditorio lleno a su máxima capacidad mediante las adecuaciones legislativas correspondientes rediseño de las instituciones involucradas en la procuración en partición de justicia capacitación de los operadores jurídicos del nuevo sistema adversarial disponibilidad de instalaciones y de su equipamiento y la asignación oportuna de los recursos presupuestales asimismo destacó la importancia de atacar las causas de fondo de naturaleza económica y social que contribuyen a propiciar crecientemente comportamientos antisociales por parte de grupos y personas en ese sentido remarcó que se ampliarán las oportunidades educativas y de empleo se impulsarán programas sociales que privilegien la formación en valores relativos a la realización personal a fin de que los jóvenes no sean reclutados por bandas delictivas en presencia de tomás brito lara y fernando valenzuela pernas candidato a diputado federal y legislador local arturo núñez indicó que también se impulsarán sanas formas de esparcimiento de prácticas deportivas y de creación y disfrute de la cultura así como la construcción y regeneración de viviendas dignas y de espacios públicos en el marco de una política integral de desarrollo urbano gracias por ver el video